Y ahora es el turno de uno de los regresos más esperados de La Voz Perú. Ella vuelve decidida a continuar con el camino que empezó la temporada pasada. Vamos a un pequeño corte comercial. La Voz Perú Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. No la dudes, Noel. Anda a pelearla, no la dudes, anda a pelearla. Voltea, voltea. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios te amara, no separarte de mi vida. Es una locura el decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. No es porque seguir fingiendo, si no puedo engañar a mi corazón. Yo sé que te amo y ya no más mentiras y me muero de deseos. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos. Le haces falta a mis días, más sin ti no sé qué esperar y hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más que a mí. Mis temores, los que me alejan, los cierto es que te quiero más que a mí. Mis temores, los que me alejan, yo quiero que conozcas más de mí. ¡Muchita, mi linda! ¡Qué bueno verte, mamita! ¡Qué bella! ¡Qué bueno verte, qué bueno verte! ¡Beticiones, mi amor! ¡Ay, qué emoción de ti! ¡Cármencita! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida a La Voz Perú! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Oye, qué bien estás! ¡Qué gusto volver a verte! ¡Qué divertido tenerte en este escenario! Tú, como siempre, con esa energía, con esa sonrisa y esa picardía que te caracteriza. ¡Felicidades! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, gracias! ¿Cómo estás? ¡Bien, muy bien! ¿Cómo te llamas, por favor? Carmen Castro. ¡Carmen Castro! ¡Aplauso para Carmen Castro! ¡Carmencita! ¿Por qué se emociona tanto la maestra Eva y Daniela? ¡Ella es Carmen Castro Ayllón! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Hija perdida, dices! Carmen Castro Ayllón de Darkwood. ¡Carmencita! ¡Cuéntame por qué tanta emoción entre Eva y Daniela! Lo que pasa es que yo tengo, tengo que cobrar mi revancha este año. ¡Hola! ¿Sorprendidos? Tengo una cuenta pendiente que saldar en este escenario. El año pasado tuve la oportunidad de participar en este formato. Desde que te vi, mi ventida perdí. Y como buena peruana, buena criolla, me fui con la gran maestra Eva y yo. Pero, en el transcurso del tiempo, para llegar a la siguiente etapa, ya no pude continuar. Me diagnosticaron con COVID-19. Y yo, sorpresa, también estaba embarazada. Entonces, comencé a recibir la medicación. Se cruzaba junto con la siguiente etapa. No llegué a venir a grabar. No pude. Y en ese periodo de recuperación, de reposo y de tener la medicación y todo eso, pues, también tuve la pérdida de mi embarazo. En cada persona el COVID ataca de diferente forma. Y por eso es que cada uno tiene un proceso y una medicina específica. En mi caso me dieron las más suavecitas. Pero, como era gestante de 36 años, con morbilidades, con prediabetes, como que me afectó un poco más, ¿no? Y había encontrado un hematoma uterino también. Entonces, todo eso colaboró en que no se lograra mi embarazo, ¿no? Que llegué más allá hasta los tres meses. Yo ya lo había visto. Se escuchaban los latidos del corazón también. Pero, a la siguiente semana que fui, ya no. Lo que yo espero es que la gente, pues, escuche a Carmen, ¿no? La primera vez que vine solo canté una canción. Y yo sé que hay gente que se quedó con las ganas de escuchar más y yo me quedé con las ganas de dar más. Entonces, quiero demostrar que soy una cantante que puedo hacer de todo. Que me gusta lo que hago, que me apasiona la música. Que es mi vida, que esa soy yo. Esa Carmen. Tiene que estar ahí, tiene que llegar hasta el final si es posible. Y yo creo que con esfuerzo lo puedo lograr. Yo creo que es una deuda que me tengo pendiente. ¡Ah, qué lindo! ¡Guau! Corazón, un placer conocerte. Carmen Castro. Sí, señora. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Tengo el placer de conocerte, lo siento por eso que acabas de decir, pero la vida da revanchas y nuevas oportunidades. Qué lindo que estamos todos aquí, rendidos ante tu voz, dándote la bienvenida a estos cuatro caminos. No sé si me conocés, pero me encanta tu voz. Me encantaría poder disfrutar mucho en este programa contigo. Me imagino que ya tenés experiencias con mis compañeros. Yo soy un novito en esto, pero me encanta tu voz. Me encanta tu voz. Entiendo por qué se voltearon siempre por ti, todos, en todos los programas que has ido. Tenés una voz preciosa, mucha pasión, una sonrisa increíble, una energía maravillosa. Bienvenida, ojalá podamos trabajar. Ay, Carmencita. Daniela. De hecho, el enterarnos la temporada pasada de tu salida fue un choque bastante duro porque definitiva es algo que yo repito siempre, pero me gusta. Cuando alguien sale al frente y defiende lo suyo, tú siempre estás tan entregada, esa sonrisa tan maravillosa, esa energía tan bonita. Te agradezco muchísimo por haber sacado la fuerza y el valor que siempre has tenido para estar parada, para buscar tu revancha, para venir a demostrarle al mundo quién carme en casa y pisar mucho más fuerte de lo que hacías antes. Para mí sería un completo honor y una bendición tenerte en este equipo, pero tienes igual otros tres caminos que se iluminan una vez más para ti. Felicidades y bienvenida, bienvenida. Mi amor, yo ya no te voy a decir nada, solamente que tienes que volver a este equipo para concluirlo con no terminamos. Bueno. Ay Dios mío, algo me va a dar ahorita. No, no, nada, nada, por favor, nada. No, no, nada feo. Ay, ay. Nada, 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 por favor. Bueno, yo los cuatro los admiro muchísimo. Han formado gran parte de lo que me gusta en la música. Y creo que este es tiempo de nuevas oportunidades. Así que me gustaría irme con Noel. ¡Noel! Vamos a disfrutar. ¡Adiós sabe para qué trabaja! Estar de regreso se siente súper chévere. Toda la energía del público, la energía de los jurados es una cosa indescriptible. A pesar de que uno tenga cantando tiempo, vivir esta experiencia es súper, súper enriquecedora, nutritiva y rica. A mi entrenador le prometo que voy a dar el 200% porque sí me queda poquito, me queda chiquito. Tiene que ser un 200% porque eso es lo que me gusta, es lo que me apasiona, es lo que yo amo. Y es una parte fundamental de mi vida, la música, el arte y el canto.